Estamos en el puerto de Popotla, Villa de Pescadores, ubicada a 27 kilómetros de Tijuana. Y aquí llegan los pescadores con sus productos recién sacados del mar, que la verdad a mí es algo que me cambia mi mentalidad como cocinero. Patti y Marco nos están esperando y nos van a platicar por qué está popular este lugar, Popotla. ¿Qué onda, Marquito? ¿Cómo estás? Un tazo y un rinco. Ellos se dedican exclusivamente a escoger producto de mar, aquí de baja, producto de una pesca responsable. Uy, qué chulada, ¿eh? ¿Este cuál es, Marquito? Esa es la vieja. ¿La vieja? La vieja. Este pescadito o pez nace hembra, así. Ay, perdón. Es mi dientillo, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Son trituradores porque comen erizo, langosta, dulceazo. Entonces va a salir a puro marisquito ese. Y cuando llega a este edad se hace macho. Qué rico está, ¿eh? Pero mira, mira lo que acaba de llegar. Ese es un jurel. El jurelito, ¿no? Que se consume prácticamente crudo todo el tiempo. Pero vean qué textura, vean la frescura. Vean los colores. Las agallas, cómo están. Aquí se identificamos un pescado súper fresco, ¿eh? Vean nomás. Qué chulada. ¿Esto? Tiene 10 minutos de que lo sacaron. Con un tiradito, una lunadita, un cevichito. Nada, nada. Sale el limón. Literal. Este es el centollo. Está muy feo ese, ¿no? De Baja California. Un chorro de carne aquí. Este es macho. ¿Y ese cómo se prepara? Nosotros lo preparamos en una tamalera. ¿Y esa es la hembra? La hembra. La hembra tiene la cavidad. Donde guardan el jurelito. Sí. Vamos siguiendo. Vamos siguiendo. Yo estoy fascinado de Popotla, de Baja California, pero más que todo de la gente, ¿no? Esa gente que puede mostrar lo que este mar les da. Somos bien afortunados de estar con gente tan trabajadora, mexicanos de mucho empuje, chavos para adelante, gente que se levanta. Indudablemente. Yo no me puedo ir sin hacerme un cevichito y cocinar algo rico, porque la verdad el hambre aquí, el lugar, la gente, el ambiente, se apetece, ¿o no? Pues órale. Vamos. Bienvenido, bienvenido. Seguimos en Popotla, ubicada a 27 kilómetros de Tijuana. Luego de haber obtenido uno de los pescados más frescos de la región, estamos a punto de prepararlos al mejor estilo de la baja. La parte más sabrosa siempre es la parte de la cocinada. Estoy con Nayek, que es una experta en frutos de mar aquí en Popotla, y ella me va a apoyar en cómo abrir conchas. Vamos a hacer una cosa. Abre un par de almejitas, ¿no? Los sozoncitos, las chocolatas, venos platicando un poquito qué tipo de almejas son. Dale, dale, por favor. Esta es almeja blanca. Almeja blanca. Está súper fácil, o sea, nada más puedes pegarlo con la pura mano. Nada más se le quita aquí lo que viene haciendo lo negrito. Siempre está del lado también de la lengua, y del callo siempre está la suciedad. Venme pasando aquí lo que ya esté listo prácticamente de esta parte que nos estás limpiando, ¿no? Y ahí vamos a seguir con unas almejas que en mi tierra le dicen pata de mula. No sé si ustedes ven ahí la forma, que literalmente es como si fuera la pata de una mula. Ya tenemos la amejita aquí, la ameja blanca, ya estamos con la pata de mula. Ahorita vamos a abrir los soziones, que también se los voy a dejar a Nayi para que ella me ilustre. En lo que Nayi abre esto, yo voy a hacer una pequeña salsita. Quiero agarrar unos chilitos, un par de chilitos, con un poquito de cebolla morada. Mientras cocino al lado de la playa, pienso en la fortuna que tenemos en México, de contar en nuestra gastronomía con lo mejor de los productos del mar. La clave de todo, como ven, marisco, tiene que ser el limón. ¡Uf! ¿Cómo van por allá? ¿Se les antoja? Aquí es literal agregarlo al marisquito. Uy, ya no más, ¿qué opinas? Bien entrado. ¿Qué te pareció? ¿Te quedó o no? ¿Me da chamba o no me da chamba? Sí, yo lo pongo aquí a trabajar, no hay problema. Seguimos en Maja California, estamos en Popotla, y seguimos nuestro camino descubriendo México a través de sus sabores. ¡Gracias! ¡Gracias! Con el sabor de nuestra tierra vamos a cenar Cocineros mexicanos ya va a comenzar En Azteca siete juntos van a cocinar Cocineros mexicanos ¡Gracias! ¡Gracias!